El mismo tema que ya ocurrió en junio, con la misma cuestión, solo que supongo que hacen recuerdo algunas mentes maquiavélicas interesadas, pero la situación no ha cambiado, no ha cambiado para nada, porque, entre otras cosas, la Fiscalía aún no se ha pronunciado. Sí es curioso que en todo este proceso hay una serie de cuestiones que me interesan y que debo aclarar, sobre todo para todos estos que echan este humo, como saben ustedes, se echa humo a veces para sacar la miel de las colmenas, se echa humo para atontar a las abejas. En política se echa humo no para sacar la miel, sino para echar otra sustancia gratuita. Y eso es lo que se pretende. Entonces, yo quiero hacer una serie de cuestiones, plantear una serie de cuestiones que deben quedar claras. En primer lugar, vuelvo a aclarar que esta es la petición de unas partes interesadas. La del PSOE, lógica, absolutamente lógica, pues porque le he dicho lo que merecían. Le he dicho que han engañado a este pueblo, que han dado lugar a que todas las promesas que se habían hecho a esta ciudad no se cumplan, que los considero responsables de la situación de Linares, a todos los que han estado gobernando ahí en Sevilla, a la señora Susana Díaz y a todos, séquito, por cierto, quien a hierro mata, a hierro muere. Lo digo por Susana Díaz. Y lo he hecho de la manera más noble, más honesta, más valiente que se puede tener en estas líderes. No he visto a políticos que sean capaces de enfrentarse contra sus propias filas. Decía, ese ejercicio yo sabía que me traía las consecuencias que me ha traído, que me ha ocasionado contra un partido dirigido por personas cobardes, sumisas, esclavos, vividores de la política, que para nada aprecian, que no han representado como debían a sus siglas, que para nada aprecian eso y que además, como una trama de mafiosos, traicionan a los que dan la cara a su ciudad, a sus votantes y defienden a sus vecinos, que es para lo que no han puesto a mí, aquí, en ese caso, y a mí, por supuesto. Por eso siempre dije que primero era Linares, que primero era mi pueblo, que primero eran la gente y después mi partido, que por entonces era ese partido socialista que está deshonrando algún que otro traidor de tramas, traidor, confabuladores, vividores de la política sin currículum ninguno ni mérito y que además terminan haciéndose millonarios en la política. Han hecho por ahí algunos en este caso a Daniel Campos, que es el que la mano ejecutora de el que traicionó desde Jaén, desde la Diputación, a Linares y cuyos cúmplices ya han recibido, algún juda ha recibido las 30 monedas de plata que le han pagado en Diputación. Al final los recogen en Diputación a todos los traidores, perdedores, que no consiguen nada por sí mismos ni tienen ningún valor por sí mismos, sino que se amparan en el sistema, se camuflan entre las personas válidas para luego desde ahí dentro como auténticas sanguijuelas chupar la sangre y apuñalar a quien corresponda siguiendo las instrucciones de sus, y siendo secuaces de sus jefes. Y eso es lo que ha ocurrido con el PSOE, lo entiendo, lo comprendo. Muy bien, esa es la bronca. Voy a seguir diciéndoselo, de hecho, y además no podrán conmigo, ni Madrid, ni Sevilla, ni Jaén, ni Linares juntos, la agrupación local de Linares juntos, retiro, quiero decir, quiero retirar y apartar y discernir la gente, los militantes, militantes, al fin y al cabo, digo, los líderes, en este caso, el secretario general y alguna persona que tiene a su lado, que tienen esas grandes ganancias en la política y que además no solamente no son capaces de hacer por sí mismos porque no se les puede atribuir todavía ningún mérito, ningún valor, ni ningún logro, salvo eso sí, enriquecerse en la política. Fijaros la diferencia de una cosa con la otra y además argumentar cuestiones que yo no voy a aclarar porque lo que dicen a la acusación del PSOE, pues lógico, echando todo lo que les parece, diciendo cantidades que no son, ni mucho menos, pero luego viene la parte del ayuntamiento. Si es que lo del PSOE, ahí los dejo, que así va el PSOE en Linares, los peores resultados de la historia, no tardarán en quitarse de en medio a ese secretario general, que ya todo el mundo le ha visto el plumero entre otras cosas porque promete más que posibilidades tiene, promete en cuanto a favores personales y además, y eso al final suma frustraciones. Cuando se va por la verdad por delante, pues lógicamente contraría a mucha gente que ha sido mi caso. No le he prometido a nadie un empleo, ni le he prometido a nadie ni a esta ciudad, como han hecho otros que he procurado defender en este caso ya con mi propia sangre, que resulte dramático decirlo. Por la parte del ayuntamiento, ¿quién, quiero saber, ¿quién se responsabiliza de que el ayuntamiento se presente como acusación particular contra mí? ¿Quién de los tres alcaldes? ¿Quién del resto de los corporativos? Porque los que están los del paquete del PSOE seguro me gustaría que pudieran votar por sí mismos personalmente los componentes del grupo socialista en esto. Porque lo que pido es que se vote en pleno. ¿No habéis dado cuenta y lo digo a los medios de comunicación y a toda la opinión pública que ir en el ayuntamiento contra Juan Fernández no se ha votado en ningún lugar? Si yo era el alcalde anteriormente está claro que yo no voy a ir contra mí mismo ¿no? Y si los nuevos dicen que nadie dicen que nadie y no se ha votado nada lo sabrían ustedes está claro ¿no? Es una cosa como para no saberla notoria claramente identificativa y demás. Por cierto la acusación del ayuntamiento ha bajado generoso tengo un gozo en mi interior con esa rebaja de pena que piden esto si que da pena por lo tanto digo ¿quién es la mano negra? ¿quiénes son las manos negras que hay detrás? Porque yo entiendo que al PSOE por todas las cosas que le he dicho y me siento muy orgulloso de haberse las dicho y además el único que se las ha dicho ¿ha habido alguna gente por ahí en este país o en esta comunidad autónoma o incluso en esta provincia que le ha dicho lo que merecían a esos líderes socialistas que traicionan esos principios del socialismo que por eso yo nunca nunca me habría escuchado ir contra el PSOE sino con esos mamíferos bípedos mamíferos bípedos que son los que confabulan dentro del PSOE y utilizan las siglas las sanas siglas sean las del PSOE sean las del Partido Popular sean las de Izquierda Unida sean las de CIO las que sean para su interés y para su beneficio pero en el caso del ayuntamiento ¿quién ha decidido esto? ¿no les sorprende a ustedes esto? por eso desde aquí les digo al equipo de gobierno pónganlo a votación yo voy a llevar una moción no sé si rogárselo porque visto lo visto y con la prepotencia que veo en estos menesteres pues no sé cómo formularlo a lo mejor hay que rogarlo y demás y a lo mejor tiene más encaje que una moción que es el instrumento o una proposición que es el instrumento pero yo creo que en el sano ejercicio de la democracia lo que tienen que hacer es llevarlo a pleno y que vote cada cual cada corporativo y además individualizado que no sean porque me gustaría que incluso en el partido socialista el voto fuese personal y no disciplinado ordenando tal me gustaría porque esto son cosas personales y nadie debe alienarse nadie debe someterse o dejarse sodomizar mentalmente por una sigla sea cual sea su interés porque hay por delante personas por cierto cada vez que veo a mi madre escuchar esta noticia me acuerdo de la madre de todos estos malhechores auténticos calumniantes difamadores y sobre todo malignos hay un recurso puesto ahora mismo como es natural de todo este proceso con una instrucción que no puedo entender como es que es gracioso eso de todos menos más que en Linare nos conocemos mucha gente casi todos o sea que yo he abusado de la confianza de quien de Pilar Parra si la firma era mancomunada o sea Pilar Parra ha firmado las cosas sin saber y quien administra justicia e instruye el caso pobre tica Pilar Parra que es ignorante de ella que no sabía lo que firmaba y Luis Moya que justificaba las cuentas que era el que sabía todos los números pero el que lo llevaba absolutamente todo como todos sabemos ese tampoco pobre tico al pobre tico ya lo han colocado a la diputación que lo sepáis en el portal de transparencia además hay que tener cinismo el Paco Reyes este además del daño que nos hace como humilla ya yo ya considero una humillación esas cosas es insultar la inteligencia que manera de abusar del poder que manera de 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 hacer de su voluntad de su capa un sallo y hacernos tontos a todos los pueblos ya nos hemos acostumbrado a todo parece que ya no tenemos por qué sorprendernos ni escandalizarnos ya lo asumimos todo ese Paco Reyes que no ha robado la ITI por cierto ahora estoy viendo como algunos están diciendo hombre que la ITI provincializada ahora ahora porque os van a señalar diciendo traidores porque al fin y al cabo sigue Juan Fernández diciendo las mismas cosas que decía desde el principio absolutamente las mismas las mismas en defensa de esta ciudad veréis como van cambiando unos y otros los criterios pero además si son del mismo rebaño son ovejas del mismo rebaño eso los que nos quitaron 5 millones de los fondos europeos que por eso ahora no hay nada más que 12 ahí que el 10 más la parte que tenía que poner el ayuntamiento financiado y dispuesto y con nombre y apellido las actuaciones para realizar en esta ciudad que fácil lo tiene el equipo de gobierno que les quedan tres años y pico haciendo lo tienen lo que hagan viene de anterior pero se van a cubrir la espalda perfectamente porque entre otras cosas tienen ahí una serie de actuaciones en todas las barriadas que dejarán Linares mucho mejor además de lo que ya se ha hecho anteriormente y seguro que falta más pero aprovecharán eso ya se lo ha dicho algún que otro grupo aprovecharán la continuidad el rebufo de todo lo planificado entonces lo único que les digo es que nosotros tenemos planteado una cuestión ahora mismo como recurso que es la propia una propia sentencia o mejor dicho un archivo de decreto un decreto de archivo de por lo mismo que me está acusando a mí el PSOE y el ayuntamiento y quien instruye de la fiscalía provincial archivando en el caso del Partido Popular hace dos o tres años esto mismo ¿por qué recurrimos eso? con ese documento que genera jurisprudencia porque no puede haber dos varas de medir a las personas ¿por qué pido yo las cuentas de todos los partidos políticos que hay en el ayuntamiento ahora mismo desde el 91? ¿por qué las pido? porque en todos los lugares ha ocurrido pues exactamente lo mismo y ha sido cosa de interna de los partidos políticos de los grupos políticos por eso el ayuntamiento el que entra aquí claro ahora se lavan las manos yo no sé yo yo no sé yo yo no sé yo pero todo lo permití llevarlo a un pleno llevarlo a un pleno si no seréis pues esa muchedumbre que la pida a alguien sabiendo que es totalmente inocente de todo lo que le echáis lo que pasa que es que si es verdad que es verdad que tengo la tengo una boquita que hay que ver lo que digo si alguno dice en labia no, no si no es labia es decir las cosas que se sienten con sinceridad y lo que se piensa cosa difícil y ardua en política que se paga que es lo que estoy pagando ¿por qué esa acusación del ayuntamiento y todo el mundo se lavan las manos como pilatos aunque no sea con aquello de que yo no lo he dicho yo no lo he dicho yo no lo he dicho entonces vamos a hacerlo primero yo en el mes de julio 11 de julio 2019 Juan Fernández concejal y portavoz del grupo político Linares primero solicita por cierto somos dos no más Juana Cruz y un servidor de ustedes en un grupo recién en un partido recién creado tanto susto les damos o es que ya han visto las primeras intervenciones en los primeros plenos quién sabe quién no sabe y quién los va a rinconas contra las cuerdas y quién les va a decir estáis engañando al pueblo o eso es media verdad o lo otro no se puede hacer o no se debe hacer o lo estáis haciendo fatal quién va a seguir defendiendo a los linareses y me da igual lo que voten o no voten esa es nuestra vocación y esa es nuestra fidelidad con Linares desde donde sea la seguiremos ejerciendo y si por HPV porque lo de la cárcel como comprenderéis cualquiera diría que yo soy quién soy yo hombre para meterme en la cárcel si yo lo único que he hecho es ser tan gilipollas y perdonen la expresión de no denunciar al PSOE en su momento ese es mi error si es culpa mía claro que es culpa mía pero soy culpable de una cosa no haber denunciado al PSOE y a esas arpías y malhechores esas personas infames que aprovechando la cercanía que se lo has dado todo que has confiado plenamente en ellos pero claro como son incapaces de dar un jornal pues rápidamente los compran los que están porque son bajos rastreros indignos Pilar Parra Pismoya la administradora la auxiliar del partido Dolores Minguez el secretario general Daniel Escampo ya para que las prisas ya la veis es una persona maléfica miradle el fondo del ojo y veréis lo que se ve la turbidez la maldad no es algo que sea yo solo quien lo haga espero que alguna vez les ocurra lo que tenga que ocurrir vuelvo con el escrito ser informado porque yo pretendía ser informado y digo desde el 11 de julio ser informado del procedimiento que se siguió como lo habéis registrado que se siguió para la designación de letrada y procuradora y para la personación del ayuntamiento de Linares en la instrucción que lleva a cabo con respecto al litigio entre se lleva a cabo entre el grupo socialista y los Juan Fernández Gutiérrez asimismo solicito fotocopia de los expedientes anteriores en todos los casos con respecto a la facturación y relación de doña Mercedes Pozo que es la letrada que ha nombrado el ayuntamiento que no la han nombrado los políticos está claro y si lo han nombrado ha sido con manipulación y engaño por parte de alguien y en sus representaciones como letrada de este excelentísimo ayuntamiento esa persona la debemos aquí por ahí están las esas 180.000 euros más no sé qué fue quien llevó los casos del parque de Cantarrana ¿quién decide esas cosas? y si yo pido unos papeles y pido el expediente de cómo se ha realizado eso porque no se me da que tengo que ir yo al juzgado y decir y denunciar al ayuntamiento y decir ¿por qué no me dan ustedes esta documentación que solicito que tengo pleno derecho a solicitarla y a que se facilite para demostrar cómo se ha seguido esto ¿por qué callan? porque le interesa al equipo de gobierno y a los que están ahí eliminar a Juan Fernández y ella piensa descabezando quitando este de en medio nos cargamos el partido este Linares primero aunque consiguieran inhabilitarme que eso habrá que verlo porque ya digo fiscalía es quien tiene que pronunciarse los demás pueden decir al paredón con este vamos a fusilarlo vamos a ver que este no nos cae bien lo que quieran inventarse todas esas cosas que manifiestan ahí y que son poco creíbles que yo me aproveche yo creo que más bien se han aprovechado de mí los que han estado conmigo ahí durante tantos años como todo el mundo sabe conoce y además opina se van yendo van saliendo han salido como ratas del barco ya no hay nadie los están colocando en diputación a Daniel Campos lo acogen allí como alcalde menos más menos más que una mente perturbada por lo menos los demás eran más efectivos menos efectivos lo que sea pero una mente perturbada y degenerada maligna no está gobernando este ayuntamiento que es el que originó todo esto al que le dijeron desde Sevilla cárgate a ese que está diciendo que Susana Díaz es una inútil soberbia prepotente y que abandona a Linares y que ha traicionado a Linares y que no cumple con Linares todas esas cosas que yo digo decía digo y voy a seguir diciendo desapareciendo yo pues ya parece que muerto el perro se acabó la rabia pero es que el perro aunque lo maten en política porque físicamente tendrían que matarme para callarme realmente pero aunque estuviera inhabilitado ya me buscaría yo la manera aunque sea con una plataforma ciudadana pero a la inversa no para aspirar a política sino para salir de la política crear una plataforma ciudadana real desde donde yo haría lo que creo que hay que hacer en esta ciudad y es defender sus intereses porque ahora se van a acomodar en ese contubernio de uno y de otro lo que a uno les va a convenir a lo otro no les va a convenir y se van a totalmente y van a hacer paripé como ya he escuchado por ahí algunos decir que eso que la ITI es provincializada ¿no veis que llevamos cuatro o cinco años ya hablando de ITI? ¿dónde está la ITI? ¿cuántos pasos se ha dado con la ITI? no seamos ignorantes si yo lo que quiero es que la gente del pueblo espabile que sepa lo que ocurre y que sepa la realidad para saber reaccionar porque es lo único que tenemos desde el pueblo desde la ciudadanía desde la vecindad conocer la realidad que nos la van a ocultar yo me voy a dejar la piel y me voy a seguir dejando la piel para que la gente conozca la realidad la verdad de las cosas y para reivindicarla en un lugar donde hay que hacerlo que el foro político por supuesto y por mucho que me quieran amedrentar no podréis conmigo porque nadie vence a quien jamás se rendirá miradmelo no me voy a rendir manipuléis lo que manipuléis hagáis lo que hagáis utilizáis los poderes que eso de la separación de poderes parece que es relativa me da igual que este mundo la hipocresía el cinismo los manejos los tejemanejes las influencias que tengáis por ahí en esos altos estamentos y otras administraciones claro eso va a ser cuanto más confabulación pues más se puede contra contra los pobreticos que no tenemos representantes en otras administraciones que no tenemos que no tenemos en ningún lugar salvo aquí en Linares y que no tenemos acceso a otros dirigentes de otras administraciones porque además la gente se asusta cuando ven a alguien que les dice verdad y los ponen en compromiso porque ponen en compromiso su honestidad si es que no sumarse al complot no sumarse a la hipocresía del sistema no sumarse a la a esa especie de nube que nos mantiene ande yo caliente diga me da igual la gente que yo al final cobro mi nómina y a tomar por saco lo que le pasa a Linares mañana da igual no podemos decir lo mismo si ustedes buscan en la hemeroteca me verán con el trabajador con el otro con el otro con el otro por la vanguardia tecnológica esas cosas que dice ahora mismo el equipo de gobierno el premio alcalde las iniciamos juntos o sea que pruebas evidentes de ello y aquí nos conocemos todos vamos a ver que se puede hacer pero a ver que pueden hacer ahora que son todos y están sumando a ver si no quedan palabrería a ver si puede ser que no quede en esa de nuevo promesa y falsa teoría para salir del paso y abandonar a nuestra gente esas que están ahí por las calles que nos piden que seamos responsables que cumplamos con nuestra obligación por encima de nuestros intereses y los de nuestros partidos yo lo hago y lo noto en la calle y la gente no es tonta y lo sabe y yo noto en la calle apoyo cariño lamento que los demás no tengan eso es verdad que por otro lado lo que tengo es odio rechazo y demás y complicaciones en todos los estamentos claro y ese acoso ese poder del PSOE utilizando la función pública utilizando llegando de una manera o de otra a determinadas instancias a la propia hacienda un acoso pero si no podéis si es que no si es que esto es como es y tengo lo que tengo y lo sabéis y lo que estáis diciendo que no es verdad la cifra es porque me la habéis puesto vosotros como podéis ser tan cínico y me veo en esta pero repito no vais a poder conmigo no vais a poder porque yo estaré solo que no lo estoy porque tengo detrás un montón de personas que son las que me hacen fuerte fundamentalmente un montón de personas que no muchas no han estado en política donde hay gente uno que limpia las calles otro que da clase y otro que está en la universidad y otro que es fontanero pintor o vigilante o auxiliar la gente del pueblo no hacemos gala de nuestras titulaciones no hacemos gala pero nuestro énfasis nuestra vocación nuestra defensa de esto mejor peor con mejores formas con peores formas con lo que sea esa es incuestionable y a los que hay ahí no se la veo pero ellos si han visto quien los va a poner en la picota durante estos cuatro años que van pues como no me maten literalmente no van a poder porque si no es desde dentro lo haré desde fuera da igual si es que empeñaros y por cierto decidir esto en un pleno o sea por lo menos en esto democrático ya que no contáis con el pueblo para las comisiones informativas los representantes que durante veintitantos años han estado ahí ya que no estamos en las comisiones en la comisión de gobierno todos los grupos políticos como toda la vida democrática de este consistorio por lo menos llevar esto a consideración del pleno se lo digo al primer alcalde segundo al tercero porque ya os digo es que es que tienen por qué callar que no me hagan que yo tenga que denunciar a un montón de partidos incluido el PSOE en otras instancias y hacer lo que tenga que hacer que yo no me voy a parar me da igual la fiscalía me da igual lo otro el sistema judicial lo otro y lo otro estoy siendo respetuoso pensando que la administración de justicia será justa y yo someteré a juicio público todo lo que ha pasado todo este proceso y lo podrán ver la gente esa es transparencia lo demás pues tengo que callarme tragarme de momento la lengua sufrir la manipulación el manejillo de uno y otro y todas esas cosas pero aquí hay espalda para aguantarlo porque además tengo un montón de manos detrás que me sujetan que me mantienen que me dan el apoyo que necesito y es el pueblo esos de Linares que como decía anteriormente no tienen ambiciones políticas ni tienen solamente el futuro de su ciudad que es lo que nos preocupa ¿vale? que me dan el futuro de la ciudad que me dan el futuro de la ciudad que me dan el futuro de la ciudad